En Antioquia la temporada invernal deja 58 eventualidades y 18.200 personas afectadas. La última emergencia ocurrió en la vereda Himalaya de La Estrella. Allí un deslizamiento similar al presentado en 2010 obligó el desalojo preventivo de cinco viviendas, dejó incomunicadas a decenas de personas y dañó los trabajos que se adelantaban en la zona. Otros municipios con problemas son Sabaneta, donde un deslizamiento afectó a siete familias de la vereda San José e Hispania. Allí las lluvias provocaron daños en 10 viviendas y pérdidas en cultivos de maracuyá. En Colombia, el balance de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo habla de 46 personas muertas, 10 desaparecidas, 113.602 damnificados, 417 municipios afectados, 483 viviendas destruidas y 18.096 con daños. Según el liderado, la temporada de lluvia finalizará en la segunda semana de junio.